¡Hey YouTube! ¿Cómo están? Yo soy Karen y hoy en Play Hits vamos a hablar acerca de Elsa y el Mar. Y no, no es un dueto. Elsa Margarita Carvajal nació el 31 de julio de 1993 en Bucaramanga, Colombia. Actualmente Elsa tiene 24 años y fue desde los 9 cuando comenzó su gusto por la música, ya que tomaba clases de apreciación musical, flauta, violín y guitarra. A los 13 años creó su primer dúo llamado Elsa y el otro. El otro era un compañero de clase y escribían canciones que sus compañeros les pedían. A los 16 años logró ingresar al Centro de Educación Musical en Bucaramanga y dos años después tuvo la oportunidad de ingresar al Berklee College of Music en Boston. En 2013 comienza su proyecto como Elsa y el Mar y este mismo año lanza su primer EP titulado Sentirnos Bien. Esta producción incluía seis canciones que Elsa escribió. Un año después, en 2014, es ganadora al premio John Lennon Songwriter Contest a Mejor Composición por su tema, Me Viene Bien. Y gracias a este premio, la revista Billboard realizó un reportaje sobre la cantante. Con 22 años, Elsa y el Mar publica su segunda producción titulada Rey y en este disco tiene una colaboración con el cantante Caloncho en el tema Cambiar. El nombre Elsa y el Mar es un juego de palabras entre su primer nombre Elsa y su segundo nombre Margarita. Además, Elsa confiesa que Jorge Drexler, Selena Quintanilla, La Factoría, Shakira, Cristina Aguilera y Britney Spears han servido de inspiración para componer sus temas. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Yo no lo vuelvo a hacer. Este cantante ha tenido la oportunidad de presentarse en eventos como Rock al Parque, Festival Estéreo Picnic y el Festival Coordenada de Guadalajara. Actualmente, Elsa y el Mar se encuentran promocionando su nuevo sencillo Culpa Tengo, que es una canción de desamor y es el primer single de su nueva producción. Si te gustó esta propuesta, puedes checar todas las canciones de Elsa y el Mar en apps de música en streaming. Te recomendamos escuchar sus canciones Planeando el Tiempo a la Deriva y su dato con Caloncho cambiar. No olvides compartir este video con todos tus amigos, darnos like y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Karen y nos vemos en el próximo PlayHit.